En el rancho de Terreros, municipio de Obsolvapa Nació un gallazo muy fino, un hombre de mucha fama Les voy a decir su nombre, Santos Cabrera se llama De niño siempre soñaba, llegar a ser presidente Sería bendición del cielo, o sería su buena suerte Su sueño se ha realizado, con apoyo de la gente Cuando andaba en su campaña, Santos Cabrera decía Habrá mejores escuelas, y muchos no lo creían Del humilde campesino, los caciques se reían Era un lunes 3 de julio, llegó la fecha esperada Cuando se oyó la noticia, que Santos fue el que ganaba Viva nuestro candidato, toda la gente gritaba En mi corrido les digo, que Santos es un buen hombre Ese humilde campesino, es amigo del amigo Porque él se ayuda a los pobres, y no engorda sus bolsillos En San Martín, Oxolvapa, se encuentran todos reunidos Porque el señor presidente, ya cumplió lo prometido Con el esfuerzo de todos, la prepa se ha construido Ya con esta me despido, me voy por esa pradera Lo que digo en mi corrido, esa es la verdad sincera Jamás habrá un presidente, como Don Santos Cabrera Gracias por ver el video